Y la palma se arriba a todo el mundo Coralí ¡Epa! 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 ¡Activo récord! Hoy presenta a los grandes de la cumbia su niña ¡Esto es Coralí! María la más hermosita, muchachita del barrio Qué bonita mi vecinita, cuando ella se va a estudiar Mis amigos la saludan, qué linda, qué linda que estás Yo no sé por qué me quedo, no le puedo hablar Qué bonita mi María Y las palmas arriba, ¡Ey! ¡Ey! Y las palmas arriba, ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! Y ahora cantamos todos Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me nacioné Por la mañanita, se va a verte salir Por la nochecita, se va a verte venir ¡Tan linda mi María! ¡Hermosa mi vecinita! ¡Cómo te quiero! Oye cantinero, dos cervezas más Para seguir tomando con los internacionales ¡Co-Co-Coralí! 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 ¡Guapaya! ¿Cómo baila? La gente derechita La gente del Cusco La gente de la capital La gente de Boquehuatacna Uno, Juliaca ¿Cómo dice? María la más hermosita Muchachita del barrio Qué bonita mi vecinita Cuando ella se va a estudiar Mis amigos la saludan Qué linda, qué linda que estás Yo no sé por qué me quedo No le puedo hablar Qué bonita mi María Saltando, saltando ¡Hey! ¡Hey! Saltando, saltando ¡Hey! ¡Hey! Y ahora le explica cantar a ustedes ¡Cantamos, cantamos! Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me ilusioné Por la mañanita, se va a verte salir Por la nochecita, se va a verte venir Y la mano para arriba, para arriba Y la mano para arriba, para arriba Y nos saludan a cantar ¡Todos! Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me ilusioné Por la mañanita, se va a verte salir Por la nochecita, se va a verte venir Y la palma para arriba, todos Y la palma para arriba, todos ¡Gózalo! Y salud, salud ¡Coralí! Arriba, 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 todos ¡Bienso! Pero quiero que muevan la cintura, todos Las mujeres, los varones Todos a bailar con el Grupo Internacional Coralí ¡El vivo, el vivo! ¡Epa! 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 Y que siga, que siga Y aquí está, desde el Perú Para toda América El Grupo Internacional Coralí Y con esta canción Queremos pedirles A todos esos amores Que están dentro Que vuelvan a sus casitas Esencia y creatividad Que Dios nos dio Hoy los entregamos Con Cliver Y su grupo Coralí ¡Ey! ¡Y la palma, la palma! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y la palma, la palma! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Cómo dice? Sigo llorando porque te has ido A otro brazo de otro cariño Has despreciado, mi amor sincero Porque te juro que te quería Ay amorcito, como te extraño Ay amorcito, como te quiero Nuestra casita que hemos tenido Hoy llora y sufrir por tu abandono Solo te pido mujer ingrata Que ese orgullo no te abandone Porque si vuelve Porque si vuelves será tarde Ya no deseo más tu cariño Nuestra casita Está muy triste, mi amor Está muy triste, mi amor Llorando por tu abandono Porque somos los internacionales Somos Coralí Somos Coralí Y esta noche estamos Con la calidad insuperable Con la calidad insuperable Del sonido Nexo Coralí Y la mano se arriba Y la mano se arriba Y cantamos todos Sigo llorando porque te has ido A otro brazo de otro cariño Has despreciado Has despreciado mi amor sincero Porque te juro que te quería Ay amorcito, como te extraño Ay amorcito, como te quiero Nuestra casita que hemos tenido Hoy llora y sufrir por tu abandono Y con el sello de los grandes éxitos Siempre Activos retos Y seguimos recorriendo el Perú Y nos vamos por Chile Arica, Calama, Antotagasma Así Y donde están Nuestros amigos de la Z Tapu, Nena, Zambia, San Juan del Oro Putina, punto Y seguimos Con el poder Coralí